Por un santo, una niña llora de su patrón, por una capa del culo que ahora no lleva a la frita, que ella es el dolor. Por una capa del culo que ahora no lleva a la frita, que ella es el dolor. Por una capa del culo que ahora no lleva a la frita, que ella es el dolor. Por una capa del culo que ahora no lleva a la frita, que ella es el dolor. Por una capa del culo que ahora no lleva a la frita, que ella es el dolor. Por una capa del culo que ahora no lleva a la frita, que ella es el dolor.